Cripto amigos, cripto amigas, como estáis, como va todo, espero que vaya todo bien gente pues hoy venimos con un nuevo vídeo, hoy venimos con este juego free to play que se llama Raven Quest y bien Raven Quest es un juego de la red de Polygon, la verdad que está bastante bastante guapo y encima es un juego que vamos a poder jugar gratis aparte de poder invertir obviamente vale así que bueno os quería comentar que están repartiendo cerca de unos 10 dólares a cada persona que haga estos pasitos que os voy a decir ahora son 3-4 minutos que tenemos que hacer es muy muy sencillo y la verdad que podemos aprovechar esto ya que todavía está en fase beta y es una manera de empezar a familiarizarse con el juego y empezar a jugar así que en este vídeo vamos a explicar toda relación al juego y qué tenemos que hacer para recibir estos tokens pero antes de empezar con el vídeo quería comentaros que seguimos repartiendo 5 matic en cada vídeo que subimos así que si queréis participar dejar un comentario y dejar un like comentaros también que seguimos dando becas en el grupo de telegram de diferentes juegos vale shop holders diferentes jueguitos que estamos becando y más becas que vendrán así que bueno si os interesa estáis todos invitados a participar en el grupo de telegram tenéis el link en la descripción y bueno comentaros que aparte de esto os voy a dejar en el comentario fijado un tweet en el cual pues bueno vamos a estar sorteando 6 nfts del juego pepper attack así que bueno creo que es un un evento bastante bonito tenéis aquí el link simplemente venís y aquí tendréis el link para poder estar participando vale así que bueno simplemente será cumplir estos requisitos así que nada gente dicho esto vamos con el vídeo let's go y bien el juego que traemos hoy se llama raven quest raven quest es un juego que está alojado en la red de polígon vale y es un juego el cual vamos a poder entrar a jugar free to play aparte de esto también podremos entrar invirtiendo ya que van a estar vendiendo unas tierras y tal entonces bueno comentaros que yo me compro una tierra porque es un proyecto que me parece bastante bastante interesante y bueno lo voy a explicar para la gente que esté interesada qué beneficios nos va a dar estas tierras vale pero bueno simplemente comentaros que ahora mismo estaríamos en la fase alfa entonces bueno vamos a tener una demo en el cual pues pasándonos la demo que suena es un como 23 minutos de juego pues nos estarán dando 10 dólares en tokens entonces bueno creo que está bastante interesante ya que buena parte de esto van a sacar más lentillos y podemos estar generando más que esto pero bueno obviamente ahora mismo tenemos estos 10 dólares que nos van a estar dando free y bueno aprovechamos y así probamos el juego así que bueno si bajamos aquí abajo nos explica un poco pues el juego va a ser un mmrpg vale y vamos a tener diferentes clases para poder utilizar en el momento que entremos al juego vale obviamente pues tendremos magos tendremos arqueros tendremos luchadores que vayan cuerpo a cuerpo pues un poco lo de siempre no lo que siempre suele haber en todos los mmrpgs a diferencia que aquí no vamos a tener que elegir una clase vale porque vamos a tener tres clases para elegir vamos a poder tener tres clases diferentes tres partidas diferentes y bueno podemos ir cambiando y parmeando con las tres clases así que bueno está interesante ya que no nos vamos a quedar en una clase simplemente y podremos estar jugando con tres personajes diferentes entonces bueno la economía que tienen montada la verdad que está bastante bien porque quieren crear su propia economía dentro del juego vale entonces bueno todo lo que vayamos consiguiendo habrá un marketplace será vendible y tal vamos a tener diferentes funciones para hacer podemos ir a pescar podemos ir a craftear armas habrá diferentes cosas para hacer dentro del juego y con todo lo que hagamos iremos generando oro vale y eso lo iremos intercambiando por token como he dicho el juego va a ser free to play va a estar muy orientado al free to play simplemente para la gente que quiere invertir simplemente van a tener posibilidad de adquirir unas tierras vale y obviamente por ser dueños de estas tierras pues tendremos unos beneficios y bien aquí nos indica un poco qué beneficios va a tener pues que seamos dueños de estas tierras vale entonces bueno nosotros al tener una tierra pues vamos a producir más rápido que la gente que está jugando free to play también podremos estar vendiendo todos los artículos que vayamos generando y tal aparte esto también podremos rentar nuestra tierra para que lo trabaje otro entonces bueno los beneficios que iremos consiguiendo pues obviamente con todo lo que vayamos farmeando y tal lo podremos vender y aparte iremos generando oro pasivamente vale todo lo que vaya pasando cerca a nuestras tierras pues nos irá dando pues este oro que el cual pues luego lo podremos intercambiar por el token así que bueno para que os hagáis una idea ahora están en la ronda 2 de venta de tierras y la única manera de poder comprar estas tierras es entrando en la white list entonces bueno en mi caso pude contactar con este proyecto y les dije que por favor me dieran una white list vale porque iba a subir contenido al canal y tal y no tuviera un problema en dármelo vale me he comprado de hecho la tierra pequeña que está en 72 dólares hay que tener en cuenta que en esta ronda están vendiéndolo con un 40% de descuento vale porque el precio real sería de 120 dólares y a partir de aquí pues bueno también tenemos tierras un poquito más grandes de 360 y luego aquí ya estarían un poco pues ya para los grandes inversores no 1800 9000 y 36000 pero me parece un poco abismal de toda esa inversión sin tener en cuenta cómo va a funcionar el juego así que bueno de momento nos quedamos con la tierra de 72 dólares y tengo previsto pues bueno seguramente de la beca vale para que alguien me la pueda cuidar y tal y veremos qué tal va el juego pero la verdad que quedaros porque luego vamos a enseñar el gameplay y la verdad que el juego está bastante guapo entonces como he dicho para poder comprar la tierra vamos a necesitar una estar en la white list vale y me han dado acceso a cinco white list he pedido alguna más pero sólo me han dado cinco así que bueno si hay gente que está interesada pues que me lo comente y si vemos que somos muchos pues lo podemos sortear pero bueno así es como se verían nuestras tierras vale podemos ver que podemos hacer nuestra casa podemos estar plantando entonces bueno aquí estamos viendo un poquito cómo se vería el juego no recuerda a los típicos juegos de la game boy de hace tiempo pero bueno la verdad que tenemos la demo para probar luego lo veremos y la verdad que se ve bastante bien y creo que puede ser un juego que puede estar bastante bastante interesante aparte de ser free to play entonces una vez dicho esto lo mejor es que vayamos directamente al juego y veamos qué es lo que tenemos que hacer para estar generando estos 10 dólares gratuitos entonces lo primero ya voy a montar mi primer gremio así que bueno os voy a dejar enlace en la descripción por si queréis uniros vale vamos a montar un gremio ya que va a ser free to play seguramente haya mucha gente jugando así que bueno vamos a montar un ejército y vamos a empezar con nuestra comunidad a hacer cosillas en este juego entonces aquí vemos los logros que vamos a tener en nuestra cuenta vale entonces lo que nos dice es que si completamos la demostración en este caso la demo vamos a estar recibiendo 112 tokens entonces si cogemos estos 112 tokens y teniendo en cuenta que el token va a salir el idio en 0.09 seguramente salga luego más caro la venta pública vale pero vamos a calcularlo con precio de idio entonces ahora mismo estaríamos recibiendo 10 dólares simplemente por completar la demo ya os digo que es algo de cuestión de 3-4 minutos así que bueno no cuesta nada y bueno para descargar la demo simplemente tenemos aquí el archivo y yo creo que todos los ordenadores lo podrán soportar así que bueno es una buena manera de empezar a farmear el token porque estamos en fase alfa y antes de que salga el juego pues nosotros ya estaremos generando estos tokens que veis aquí aparte de esto luego tendremos más logros vale de sacar un tutorial en el momento que completemos el tutorial pues también nos estarán pagando más tokens y luego bueno cuando reclamemos las tierras y tal pero bueno de momento vamos a centrarnos en esto que es donde nosotros vamos a estar trabajando ahora mismo entonces simplemente hacemos la descarga obviamente pues aquí tendremos que hacer vincular nuestra wallet vale lo que hacemos siempre nos hacemos nuestro usuario contraseña enlazamos la billetera sencillo vale así que una vez que hayamos hecho esto vamos directamente al juego y vamos a ver lo que tenemos que hacer así que viene el momento que entremos al juego vamos a tener aquí para elegir los caracteres vale obviamente esto todo no está implementado todavía porque bueno simplemente ahora podremos jugar con uno entonces aquí es donde nosotros tenemos los diferentes personajes que hay cada uno con sus habilidades y tal entonces bueno si tenéis alguna duda aquí abajo a la derecha veis un poquito cómo funciona cada héroe vale así que bueno en este caso vamos a lo que vamos a elegir el mago vamos a poner aquí el nombre vale ponemos rager y vamos para adelante así que bueno ya nos estaría conectando y vamos a empezar un poquito a jugar la demo y veréis que es bastante complicadito vale bueno a mí me ha parecido bastante complicado ya que luego al final estaremos tendremos que derrotar un boss y se hace un poco complicado pero bueno en principio los controles son bastante sencillos vale vamos a tener que seguir el modo historia y el momento que nos dejen suelto por aquí vamos a tener que pasar un minimapa de 23 minutos así que bueno acabaremos en un boss y simplemente por derrotarlo es donde vamos a estar recibiendo los tokens que os he dicho anteriormente así que bueno ya estáis viendo cómo funciona el juego vale vamos a poder movernos con las flechas vamos a poder movernos también con el w asd entonces si le hacemos clic con el mouse aquí estaríamos fijando el objetivo y abajo estáis viendo las habilidades que tenemos cada uno no entonces bueno tenemos diferentes habilidades vamos a intentar avanzar de aquí a ver si nos deja y bueno simplemente a ver sería bastante sencillo vale a mí me ha parecido complicado pero luego como tenemos regeneración de vida y tal tampoco se hace muy muy difícil pero bueno es simplemente para que veis un poquito cómo se va a dar el gameplay vale entonces bueno obviamente cuando salga el juego será muchísimo más completo lo que estamos viendo aquí pero bueno que me lo hice bastante fácil aunque me parece un poco complicado porque es que siguen bastante bastante rápido no tuve problemas en pasármelo a la primera entonces bueno entiendo que vosotros que sois unas máquinas tendréis menos problemas aún así que bueno en principio vamos a ir directamente al boss porque creo que si no vamos a estar muchísimo tiempo aquí pero ya os digo que es cuestión de dos tres minutos lo que pasa que se va a alargar bastante el vídeo así que bueno gente ya hemos llegado al boss esto sería vale es un mapa de dos minutos hasta llegar hasta aquí así que bueno vemos aquí que tenemos dos enemigos y también tenemos el boss y aparte nos irá cayendo fuego así que bueno en principio es un poco complicadito pero bueno yo creo que se hace bastante bastante fácil entonces bueno vamos a ver si podemos podemos ver un poquito el gameplay de cómo no me carga el boss tampoco vamos a ver cómo me lo mato entero porque hay que estar un ratito pero nada gente no es algo que nos lleve mucho mucho tiempo vale pero bueno simplemente para que veáis un poquito cómo se ve cómo nos tira fuego y tal ya que está bastante bastante interesante entonces bueno aquí lo vamos a hacer focus primero a los dos enemigos estos porque nos van a estar mareando un poco vale y aparte pues ya veis en el mapa como van cayendo piedras el boss también nos sigue bastante rápido y bueno pues obviamente con los hechizos que tenemos abajo iremos poco a poco pues eliminándolos no entonces bueno mi estrategia ha sido dar vueltas y pues mira mira aquí por ejemplo si me llega a enganchar eso habría muerto entonces hay que tener un poco de cuidado en el mapa y tal así que bueno esto sería vale yo os deseo bueno que os invito a todos que probéis suerte creo que puede estar bastante bastante bien nos va a molar la verdad que el juego bastante fluido y bueno de momento tenemos la demo es una manera de generar gratis y quién sabe más adelante si el juego funciona y tal pues bueno nosotros ya estaremos dentro ya sabemos lo que se viene así que bueno habrá que estar un poco atento a todo lo que vayan sacando y tal así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo un proyecto bastante interesante free to play red de polígono nos está regalando tokens vale obviamente no lo podremos vender hasta la salida del toque pero bueno teniendo en cuenta que van a salir va a salir el toque en 0.009 y nos dan 122 tokens pues podemos estar hablando de más de 10 dólares entonces bueno veremos a ver cómo funciona el juego ya veis que también para los inversores pues bueno también es bastante interesante por el tema de las lances así yo personalmente invertido vale no soy consejo de inversión y nada que cada uno haga lo que vea que cada uno estudia el proyecto y si le gusta pues bueno adelante así que nada gente dicho esto si os gusta mi contenido suscribiros al canal dar me gusta el vídeo y cualquier cosita me lo ponéis en los comentarios vale nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao